Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la Palabra de Dios. Para lo cual quiero leer en 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, corrijo verso 19 al 21, donde nos dice de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del reino de Dios que todos los escogidos deben conocer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio del reino de Dios que todos los escogidos deben conocer. Para poder conocer los misterios del reino de Dios necesitamos encontrarlos en la palabra profética, en las diferentes formas que tenemos la palabra profética dada por el Espíritu de Dios a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y esta palabra profética la encontramos en parábolas y en diferentes formas a través de las cuales ha sido expresada para beneficio de todos los hijos e hijas de Dios. Porque no harán del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas o sus profetas. Nos dice Amós capítulo 3 y verso 7 Y esa palabra profética que viene por medio de los profetas de Dios encontramos que ha sido colocada en la boca de esos hombres de Dios por el Espíritu de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 nos dice Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare donde Dios coloca su palabra en la boca de la profeta que él envía para cada edad o para cada dispensación. Más a cualquiera que no oye mis palabras que él hablaré en mi nombre yo le pediré cuenta. Ahora encontramos que esta promesa ha sido cumplida parcialmente en los diferentes profetas en Cristo fue cumplida en toda su plenitud y en el Nuevo Testamento ha sido cumplida en los apóstoles y profetas que Cristo ha enviado en y a su iglesia desde los mensajeros o apóstoles de Cristo exceptuando Judas Iscariote y también en y a través de los diferentes mensajeros que él ha enviado entre los gentiles de entre los cuales San Pablo fue el primero y fue el mensajero para la primera etapa o edad de la iglesia gentil y luego vinieron allí en Asia Menor los escogidos de Dios a manifestación creyendo en Cristo como su Salvador lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo el Espíritu de Cristo y así naciendo de nuevo y entrando al reino de los cielos o sea entrando al cuerpo místico de Cristo y así perseverando en ese cuerpo místico de Cristo en donde San Pablo fue el primer mensajero para la primera edad de la iglesia entre los gentiles y fue San Pablo el siervo fiel y prudente en la iglesia de Jesucristo en la primer edad que les dio alimento a tiempo entre los gentiles y luego pasó el Espíritu de Cristo a la segunda etapa o edad donde vio su segundo ángel mensajero allá en el territorio de Europa allá en Francia en donde se cumplió la segunda etapa de la iglesia gentil y Dios habló por medio de ese segundo mensajero llamado Irenio luego encontramos que en el mismo territorio europeo envió a otros mensajeros como Martín y luego Colombo luego Lutero luego Wesley y luego Wesley en diferentes territorios europeos donde se cumplieron cinco etapas o edades de la iglesia del Señor su Cristo entre los gentiles en donde Cristo estuvo llamando y juntando a sus escogidos de esas diferentes etapas allá en Europa y se estuvo cumpliendo la primera edad segunda tercera cuarta quinta y sexta y luego se cumpliría la séptima y luego en la edad de la piedra angular que es la edad octava se cumplirían estas promesas de Cristo cuando dijo en San Juan capítulo 10 verso 14 al 16 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil se refiere a los gentiles entre los cuales Cristo tendría ovejas que creerían en Él escucharían la voz de Cristo recibirían a Cristo como su Salvador lavarían sus pecados en la sangre de Cristo y recibirían el Espíritu de Cristo y por consiguiente nacerían de nuevo y así entrarían al reino de Dios o reino de los cielos a la iglesia del Señor Jesucristo donde por medio del nuevo nacimiento es que se entra a ese cuerpo místico de creyentes ese es el redil del Señor Jesucristo en donde entran sus ovejas gentiles y también sus ovejas hebreas porque de ambos pueblos ha estado siendo un solo pueblo llamado la iglesia del Señor Jesucristo o cuerpo místico de Jesucristo y ahora vean ustedes dice aquellas también debo traer y oirán mi voz dice que oirán su voz pero Cristo cuando murió resucitó y ascendió al cielo ha permanecido en el cielo en el lugar santísimo del templo que está en el cielo haciendo intercesión por todos sus escogidos sus ovejas que escucharían su voz pero Cristo en el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hacia acá ha estado en medio de su iglesia hablando por medio de sus mensajeros y así llamando y juntando a sus ovejas en el redil del Señor o sea en el cuerpo místico de Jesucristo que es su iglesia y ha estado pasando por diferentes etapas el redil del Señor o sea el cuerpo místico de Cristo la primera entre los gentiles en Asia Menor la segunda tercera cuarta quinta y sexta en Europa y la séptima en Norteamérica donde envió al reverendo William Brannan con el mensaje para esa séptima etapa de la iglesia del Señor su Cristo y por medio de la cual Cristo en el Espíritu Santo habló y estuvo llamando sus ovejas entre los gentiles en el territorio norteamericano y de ahí se extendió el mensaje de Dios para otras naciones y continentes y ese mismo mensajero vino a ser el precursor de la segunda venida de Cristo promesa que no fue cumplida en las siete etapas o edades de la iglesia gentil porque esta promesa es para ser cumplida en el día postrero para el llamado de los escogidos del día postrero y para recibir así la fe para ser transformados y raptados y para los muertos en Cristo resucitar y ahora vean ustedes donde fue cada una de las edades de la iglesia gentil las siete edades y ahora tenemos que ver donde sería cumplida la edad de la piedra angular donde estaría Cristo en el Espíritu Santo manifestado a través del mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino llamando y juntando a sus ovejas con la gran voz de trompeta de San Mateo capítulo veinticuatro y verso treinta y uno donde nos dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esto está en San Mateo capítulo veinticuatro y verso treinta y uno por lo tanto es una promesa para los escogidos de Dios o sea para el cuerpo místico del Señor Jesucristo para ser cumplida en el día postrero cuando la señal del Hijo del Hombre haya sido vista en el cielo y en febrero veintiocho de mil novecientos sesenta y tres apareció en el cielo una señal muy importante una nube misteriosa que apareció a veintiséis millas de altura con un tamaño de treinta millas de ancho por cincuenta millas de largo la ciencia no pudo comprender cómo se formó esa nube allí porque no hay humedad a esa altura ni tampoco aviones vuelan a esa altura por lo tanto es un misterio esa nube que apareció en febrero veintiocho de mil novecientos sesenta y tres el reverendo William Branham dijo que le aparecieron a él siete ángeles enviados por Dios y fue arrebatado por esos ángeles y fue colocado donde estaban esos ángeles ahí en el cielo y esa nube formada por ángeles vean ustedes contiene los siete mensajeros de las siete de la iglesia gentil que son los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra y contiene también a otro ángel que era muy diferente a los demás del cual el reverendo William Branham dice que era el más sobresaliente y el más importante para él dice en la página 469 del libro de los sellos en español del reverendo William Branham dice y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro me pareció muy distinto a los demás estaban en una constelación con tres a cada lado y uno arriba y el que estaba a mi lado contando desde la izquierda hacia la derecha ese sería el séptimo ángel él era más brillante y significaba más para mí que los demás le dije que tenía el pecho así robusto estaba volando hacia el oriente y estaba volando hacia el oriente les dije también que me levantó me alzó se acuerdan ahora aquí está era el que tenía el séptimo sello lo cual le mantenido como una pregunta está en mi mente toda mi vida los otros ellos significaron mucho para mí desde luego pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este este séptimo ahora el séptimo sello es es la segunda venida venida la venida del hijo del hombre en el reino de su padre es la venida de Cristo en el día postrero en y a su iglesia porque es su iglesia la que está esperando por la venida de Cristo y ahora para poder comprender el misterio de este ángel que es el que tenía la segunda venida de Cristo el que tenía el séptimo sello necesitamos comprender lo que fue la primera venida de Cristo en Malaquías capítulo 3 nos dice lo que fue o lo que sería la venida del Mesías dice el capítulo 3 de Malaquías verso uno en adelante dice he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí ese mensajero todos sabemos que fue Juan el bautista él fue el Elías que tenía que medir en aquel tiempo preparándole el camino al Señor como el precursor de la primera venida de Cristo y con su mensaje él dio testimonio diciendo cuando vio a Jesús y la bautizó él dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo no lo conocía pero el que me mandó a bautizar me dijo sobre aquel que tú veas al encimilto santo descender en forma de paloma ese es él o sea ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino y dice yo no lo conocía pero el que me mandó a bautizar me dijo esto me dio esta señal y ahora Juan dice yo lo vi vi el espíritu santo descender sobre él sobre Jesús ese es del cual yo dije que vendría un varón del cual yo no era digno de desatar la correa de su calzado el cual vendría después de mí o detrás de mí ahora vean como Juan el Bautista fue el Elías que tenía que venir en el tiempo lo identificó luego Jesús cuando dijo en San Mateo capítulo 11 verso 14 si ustedes lo quieren recibir o si quieren recibir a Juan el Bautista él es aquel Elías que había de venir y en San Mateo capítulo 17 verso 10 en adelante nos dice Jesús cuando le preguntan o le dicen no es necesario no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas Jesús dijo la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas pero Elías ya vino e hicieron de él todo lo que quisieron y entonces comprendieron o entendieron que les hablaba de Juan el Bautista y ahora vean ustedes quien fue Juan el Bautista fue el preclusor de la primera medida de Cristo y fue el profeta prometido como el Elías que vendría y eso sería que el espíritu ministerial de Elías en otro hombre en Juan el Bautista en el cual estaba el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre el cual fue lleno del espíritu santo aún estando en el vientre de su madre y por medio del espíritu santo estando en el manifestado encontramos que el espíritu santo operó Juan el Bautista en el ministerio de Elías vino en el poder y virtud de Elías conforme a como dijo el arcángel Gabriel en el capítulo uno de San Lucas y ahora vean ustedes que luego del precursor Juan el Bautista de Elías que había de venir preparándole el camino luego vendría el Mesías y ahora veamos a ver quién sería este Mesías dice y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis o sea Elohim el Señor el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob vendría a su templo a ese le estaba preparando el camino Juan el Bautista dice y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros el ángel del pacto el ángel de Jehová que es el mismo Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob es el mismo ángel de Jehová es el mismo verbo que creó todas las cosas como dice San Juan capítulo uno verso uno en adelante donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho quien hizo todas las cosas Dios en su manifestación como el ángel de Jehová o ángel del pacto o Dios de Abraham de Isaac y de Jacob este ángel del pacto que es el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra en su cuerpo teofánico fue el que libertó al pueblo hebreo por medio de la profeta Moisés este mismo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob llamado aquí el verbo el que creó todas las cosas dice ahora dice aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo ahora como venía a este mundo dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino o sea el pueblo hebreo y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros quien se hizo carne el verbo el que creó todas las cosas y aquel verbo que era con Dios era Dios este era en el principio con Dios y este verbo fue el que se hizo carne y habitó entre los seres humanos y era nada menos que el ángel del pacto el ángel de Jehová el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el pueblo hebreo a quien ha estado esperando por miles de años al Mesías y cuando se le pregunta al pueblo hebreo cuando se le pregunta a sus líderes religiosos y que relación tiene el Mesías con Dios ellos dicen que el Mesías es Dios ellos están esperando la venida de Dios del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob viniendo en carne humana en medio del pueblo hebreo esa es la propuesta de Malaquías capítulo 3 y verso 1 la venida del Señor del ángel del pacto y ahora vean ustedes se cumplió dos mil años atrás y ellos no se dieron cuenta porque Dios cegó los ojos de sus líderes religiosos y por cuanto estaban ciegos si el ciego guía al ciego ambos caerán en el hoyo o sea en el hueco o si así sus líderes religiosos fallaron en ver la venida del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob la venida del Mesías el pueblo hebreo como nación también falló y todavía están esperando la venida del Mesías y cuando ya se cumplido la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario y gracias a Dios y al pueblo hebreo no pudo ver que aquel Jesús de Nazaret el carapintero de Nazaret era el Mesías fue manifestado en simplicidad esa manifestación de Dios del ángel del pacto del ángel de Jehová del Espíritu Santo en carne humana en la persona de Jesús dio cumplimiento a la primera venida del Mesías fue la venida del verbo del logos en carne humana en un cuerpo que fue creado en el vientre de María cuando Dios creó en el vientre de María una célula de sangre una célula de vida la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús un cuerpo creado creado por Dios y ahora podemos ver quien era y quien es nuestro amado Señor Jesucristo es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y ahora vean que era la venida del Jehová del Antiguo Testamento con su cuerpo teofánico siendo manifestado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret eso fue la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios por eso cuando le preguntaban donde está el Padre muéstranos al Padre nos basta cuando Felipe hizo esa pregunta o dijo o pidió eso Jesús dijo tanto tiempo hace Felipe que estoy con vosotros y todavía no me has conocido no sabes que yo estoy el Padre y el Padre está en mí y el que me ha visto a mí ha visto al Padre ahora vean que Dios nadie jamás le ha visto pero el unigénito hijo que está en el seno del Padre él le declaró San Juan capítulo 1 y verso 18 por eso el que veía Jesús estaba viendo a Dios estaba viendo al Padre estaba viendo al Ángel del Pacto vestido de un cuerpo terrenal de un cuerpo humano llamado Jesús de Nazaret y ahora vean cuando Dios está manifestado en la tierra está velado en un cuerpo humano es Dios en morfe de edad en edad y de dispensación en dispensación vestido de un cuerpo manifestado en un cuerpo y ahora en Jesús se manifestó en toda su plenitud porque era un cuerpo sin pecado vino sin pecado porque fue por creación divina por eso es también llamado el segundo Adán y por eso Jesús era el único ser que podía llevar a cabo la obra de redención tomando nuestros pecados y muriendo en la cruz del calvario y así pagando el precio de la redención para llevarnos a Dios para restaurar a cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo redimir significa volver al lugar original Cristo nos redime o sea nos coloca de nuevo en el lugar de origen y nos coloca en la eternidad por eso es que Cristo dice en San Juan capítulo 5 y verso 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y yo tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida cuando hemos nacido en esta tierra hemos nacido en un mundo que está en muerte y por consiguiente hemos entrado a muerte cuando hemos venido a este planeta tierra pero por cuanto nuestra alma viene de Dios pertenece a Dios y es una simiente de Dios representada nuestra alma en el trigo es nuestra alma redimible y por consiguiente Cristo murió y todo esto estaba preparado ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo nos dice primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 22 y ahora podemos ver que San Pedro hablando de este gran misterio nos dice que Cristo fue ordenado ordenado desde antes de la fundación del mundo para ese propósito pero manifestado en los postereros tiempos o sea manifestado en carne humana para llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario pero ya eso estaba programado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y estaban también en la mente de Dios los atributos divinos por los cuales Cristo moriría en la cruz del Calvario para redimir a cada atributo de Dios que estaba en la mente de Dios pero que tenían que ser manifestados esos atributos divinos y por eso como atributos divinos hemos medido esta tierra manifestados en estos cuerpos mortales y con un espíritu del mundo para hacer contacto con la vida eterna y recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así pasar de muerte a vida pasar de muerte a vida y así entrar al reino de Dios o reino de los cielos y así obtener el cuárez poteofánico de la sexta dimensión porque cuando hemos nacido en esta tierra lo que recibimos fue el espíritu del mundo que hay que inclina al ser humano hacia el mal pero por medio del Espíritu de Cristo recibido al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo recibimos un espíritu de la sexta dimensión y ese espíritu de la divina nos seguía en el programa divino y nos inclina siempre a Dios y su programa y así es como la primera parte o etapa de redención se lleva a cabo en los hijos e hijas de Dios para en el día postrero Cristo cumplir la segunda parte del programa de redención para lo cual hemos sido llenos del Espíritu de Dios sellados con el Espíritu Santo como nos dice San Pablo en Efesios capítulo cuatro verso 30 donde dice y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención pero el día de la redención no fue ya en la cruz del Calvario si pero es en el día postrero en que recibimos la redención de nuestro cuerpo físico y seremos redimidos en cuanto al cuerpo físico y al ser dividido en cuanto al cuerpo físico recibiremos el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de los que han creído en él al lado de sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo dice no con tristeza el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención el día de la redención o sea el día en donde el año del jubileo se vuelve a cumplir para la redención del cuerpo físico o sea para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos vean ustedes todos los escogidos de Dios los miembros del cuerpo visto de Cristo que ha recibido el Espíritu de Cristo están sellados con el Espíritu de Cristo aunque haya muerto sus cuerpos físicos ellos están en su cuerpo de Fánico en el paraíso esperando la resurrección de ellos en cuerpos eternos y los que estamos vivos estamos esperando la transformación de nuestro cuerpo y vean ustedes como nos dice San Pablo en Efesios capítulo 1 verso 13 al 14 dice en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria vean ustedes que estamos sellados con el Espíritu Santo para en el día postrero recibir la redención de nuestro cuerpo y así obtener el cuerpo eterno que él ha prometido para todos los creyentes en él que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y ahora vean vean como para el día postrero tenemos la promesa de esa manifestación poderosa de los hijos y de Dios en cuerpos eternos donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados cuando a la final trompeta porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita se olvida es la muerte en victoria primera de primera de corintios capítulo 15 versos 49 al 55 y ahora vean que todo esto es para el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo y que es la trompeta final la trompeta final es el mensaje del evangelio del reino pues es la voz de Cristo representada en una trompeta hablándole a su pueblo en el día posterior con el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y ahora es para el día posterior que tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo o sea de la venida del ángel del humano es la promesa de la venida del verbo viniendo en carne humana en el día posterior para el día posterior no tendrá que crear un otro cuerpo como eso para su primera venida porque ya en la tierra habrá miles de personas que estarán lavados con la sangre de Cristo y estarán con las primicias del Espíritu Santo por lo tanto lo que necesita el Espíritu Cristo o sea el ángel del pacto el ángel de Jehová es venir manifestado en el día postrero en carne humana en uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo y eso es lo que el precursor de la segunda vez de Cristo dijo que sería en el día postrero en el programa divino y eso es la venida de este ángel que era muy diferente a los demás este ángel que es el ángel fuerte que es Cristo aquí en esta nube envuelto en esta nube con el arco iris alrededor de su cabeza ese ese el misterio de este ángel diferente a los otros siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil y ahora vean ustedes lo que dice el precursor de la segunda vez de Cristo que es la venida del jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 19 pues ese es el pasaje o uno de los pasajes apocalípticos que nos muestran la segunda venida de Cristo dice que ese jinete del caballo blanco de apocalipsis 19 tiene por nombre el verbo de Dios es la venida del verbo del ángel del pacto del ángel de Jehová de este ángel que era muy diferente a los demás viniendo en el día posterior en el cumplimiento de la venida del ángel de Jehová del ángel del pacto del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ahora vean el reverendo William Brannan orando aquí en el mensaje de los siete sellos en la página 277 en español en una parte de la oración dice pedimos al Espíritu Santo venga ahora mismo el jinete del verdadero caballo blanco quien es el jinete del verdadero caballo blanco el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es el Espíritu Santo dice mientras su Espíritu el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el Anticristo y el llame a los suyos o el llame los suyos o sea llame a sus escogidos con que con la gran voz de trompeta que está prometida para en el día postrero llamar y juntar a todos los escogidos como lo dice San Mateo capítulo 24 y verso 31 y ahora vean ustedes como es que este jinete del caballo blanco viene en el día postrero como viene el Espíritu Cristo el Espíritu Santo Cristo en Espíritu Santo vean como viene dice en la página 134 del libro de los sellos dice el precursor de la segunda vida de Cristo y noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse como vendrá encarnado o sea manifestado en carne humana como vino manifestado en carne humana dos mil años atrás dice el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma de Espíritu Santo cuando el llegue encarnarse en la persona de Jesucristo entonces le coronaremos como rey de reyes y señor de señores ahora como vendrá en el Espíritu Santo en el día postrero vendrá encarnado o sea manifestado en carne humana dice en la página 256 del libro de los ellos en español como será la venida de este ángel que era muy diferente a los demás de este ángel del pacto de Apocalipsis capítulo 10 y de Apocalipsis capítulo 19 dice página 256 del libro de ellos dice pero cuando nuestro señor aparezca sobre la tierra él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel la palabra de dios encarnada en un hombre como será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 será la palabra encarnada en un hombre o sea que será el espíritu santo el verbo el ángel del pacto manifestado en carne humana en un hombre en el día postrero y ese hombre tiene que ser un redimido con la sangre de cristo y tiene que ser un miembro del cuerpo místico de cristo y tiene que ser un profeta mensajero para cumplirse lo prometido por cristo para el día postrero y así venir jesucristo en espíritu santo manifestado en carne humana en ese profeta mensajero y venir como el jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 19 aquí en el día postrero para bendición de todos los escogidos de dios bajo esta manifestación de jesucristo en espíritu santo a través de carne humana a través del mensajero de la piedra angular de disemensación del reino que es el ángel del señor su cristo el profeta mensajero que él enviaría para dar testimonio de estas cosas en las iglesias como nos dice apocalipsis capítulo 22 versos 16 yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y luego en apocalipsis capítulo 22 verso 6 nos dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus los profetas ha enviado su ángel a quien ha enviado a su ángel para que ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto para que lo envía para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto para mostrar a su iglesia las cosas que deben suceder pronto y después se las muestra al pueblo hebreo bajo este ministerio de jesucristo en espíritu santo a través de su ángel mensajero jesucristo en espíritu santo por medio de su ángel mensajero nos da conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero y así nos muestra todo su programa correspondiente al día postrero y este es el misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer el misterio de la venida de jesucristo de espíritu santo manifestado en carne humana en su ángel mensajero en el día postrero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así cristo manifestarse como el león de la tribu de judá como rey de reyes señor de señores en su obra de reclamo a través de su ángel mensajero o sea que es una manifestación de jesucristo en espíritu santo a través de su ángel mensajero y eso es la venida del jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 19 eso es la venida del verbo de la palabra encarnada en un hombre eso es lo que está prometido para ser cumplido en el día postrero y ese hombre tiene que ser un occidental dijo el precruzor de la segunda vida de cristo en el mensaje el único lugar provisto de dios para adorar en la página número dos dice de la siguiente manera ahora yo estaba poniendo yo estaba poniéndome viejo y pensé habrá otro avivamiento veré otra época cada avivamiento de la iglesia del señor su cristo ha ocurrido en cada una de las edades de la iglesia del señor su cristo y para eso dios enviado un mensajero en cada edad y así es como pedido el avivamiento del despertamiento en cada de la simiente de dios de los escogidos de dios de las almas de dios o sea del trigo de dios de los hijos de la reina dice habrá otra época o veré otra época habrá otro avivamiento vamos a ver si dice que habrá o no habrá otro avivamiento y tan solo recuerden del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco recorreremos este sendero nuevamente eso es correcto es una promesa esa es la promesa de vocales capítulo 19 de un jinete viniendo en un caballo blanco como la nieve y el precursor de la segunda venida de cristo en el mensaje de los sellos página 256 dice que eso será la palabra el verbo encarnado en un hombre la palabra encarnada en un hombre y ese hombre tiene que ser entonces un profeta y el único profeta correspondiente al día posterior al séptimo milenio y a la dispensación del reino y para el día posterior es quien el profeta mensajero del señor su cristo para la dispensación del reino que es su ángel mensajero enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero jesucristo estará velado y revelado en este tiempo final como el jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 19 ese jinete que viene en este caballo blanco de apocalipsis 19 es cristo manifestado en cardo man en su ángel mensajero dándonos el avivamiento final el avivamiento de desvertimiento para la iglesia del señor su cristo en el tiempo final en el día posterior en la edad de la piedra angular y dispensación del reino ese es el avivamiento desvertimiento para el día postero por medio de la manifestación de jesucristo de santo a través de su ángel mensajero así como trajo un desvertimiento un avivamiento en cada edad cuando se manifestó por medio de cada uno de sus siete mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil y ahora ven ustedes el misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer para así obtener el avivamiento del desvertimiento espiritual correspondiente al día postero y obtener así la revelación de la segunda venida de jesucristo en el santo manifestado velado y revelado a través de su ángel mensajero como el león de la tribu de judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y así tener la iglesia del señor su cristo en el día postrero el cumplimiento del misterio más grande del rey de los hielos que es el misterio de la venida de jesucristo el ángel del pacto en el espíritu santo dirigiendo a su iglesia en el día postrero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por eso Juan el apóstol en apocalipsis verso 7 al 9 trató de adorar al ángel del señor su cristo porque vio en él la manifestación de jesucristo en el espíritu santo dándonos el mensaje del día postrero el mensaje del evangelio del reino y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto Juan el apóstol escuchó la voz de cristo esa gran voz de trompeta por medio del ángel mensajero del señor su cristo porque siempre cristo ha tenido un instrumento para por medio de él hablarle a su iglesia así ha sido en edades pasadas y así es para este día posterior la edad de la piedra angular y dispensación del reino y estas son las cosas que todo escogido de dios debe conocer en este día postrero porque debe conocer las promesas proféticas prometidas para el día postrero y las promesas las profecías para el día postrero nos hablan de la venida del hijo del hombre de la venida de cristo como el león de la tribu de judá como rey de reyes señor de señores en su obra de reclamo nos habla de la venida del hijo del hombre en el día postrero como en los días de noé y nos será su venida cumplida en una forma tan sencilla que si nos vigilamos nos pasará por encima dijo el precursor de la segunda venida de cristo así como le pasó por encima la primera venida de cristo al pueblo hebreo y les pasó por encima la venida de el 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 estaba esperando literalmente el profeta elías y vino un profeta de aquel tiempo con el espíritu virtud del profeta elías o sea vino con el ministerio del profeta elías y se llamaba juan el bautista pero el 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 hombre que vendría con el espíritu virtud de elías ese era el que le prepararía el camino al señor y cuando Jesús habló de él dijo que él es aquel elías juan el bautista es aquel elías que había de venir o sea el elías prometido en malaquías capítulo 3 y capítulo 4 para precursar la primera venida de cristo y ahora vean que cuando Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado encontramos que cuando vuelve a cumplirse esa promesa es otro hombre otro profeta con el ministerio que estuvo en aquel profeta del pasado y para eso pues el espíritu de dios el espíritu santo estará en ese profeta operando el ministerio que había operado en aquel otro profeta del tiempo pasado así es para la venida de días por quinta ocasión así es para la venida también de moisés por segunda ocasión y así es para la venida del hijo del hombre la venida de Jesús por segunda ocasión es la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová del dios de Abraham de Isaac y de Jacob manifestado en carta humana en el día postrero en otro hombre en otro profeta en el profeta de la disimulación del reino que viene predicando el mensaje del evangelio del reino ahora hemos visto el misterio del reino de Dios que todos los escogidos deben conocer y luego cuando seamos transformados los que vivimos y obtengamos el cuerpo eterno y los muertos en Cristo reciban el cuerpo eterno cuando resucitan luego estaremos aquí de 30 a 40 días en una etapa muy importante del programa divino y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del cordero y allá nos encontraremos con él y lo vamos a ver como él es ahora mientras llega ese momento en que estaremos con Cristo en la cena de la boda del cordero veremos a Cristo manifestado a través de su ángel mensajero veremos a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero como lo vimos en el reverendo branan William branan como lo vimos en Wesley como lo vimos en Lutero como lo vimos en Martin como lo vimos en como lo vimos en Colombo como lo vimos en Colombo como lo vimos en Martin como lo vimos en Irenio y como lo vimos en San Pablo y ahora para el día postero lo veremos nuevamente manifestado en el cumplimiento de lo que le ha prometido para el día postero lo veremos manifestado a través de su ángel mensajero para poder ver para poder comprender este misterio no deben conocer se requiere que encontremos al ángel del señor jesucristo lo encontremos donde en el occidente para así poder comprender este misterio del reino de dios que todos deben comprender jesucristo de cibirto se movió del pueblo breo a hacia menor donde se manifestó por medio de san pablo y se movió de hacia menor a europa donde se manifestó en cinco ocasiones en cinco mensajeros diferentes y luego se movió a norte américa en espíritu santo y se manifestó a través del reverendo william mario brannan al cual ungió como precursor de la segunda venida de cristo y como el ángel mensajero de la septimedad de la iglesia gentil y ahora para donde se movería jesucristo en espíritu santo para ungir otro hombre con su espíritu santo y cumplir sus promesas correspondientes al día postrero así como cumplió sus promesas correspondientes a cadidad y llamó y juntó a sus escogidos en cadidad para llamar y juntar a los escogidos del día postrero con la gran voz de trompeta jesucristo en espíritu santo se mueve a la américa latina y al caribe para llamar y juntar a sus escogidos en américa latina y al caribe y así completar su cuerpo místico de creyentes y así el hablar de a su iglesia con la gran voz de trompeta o sea con el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de cristo como el león de la tribu de juda como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo ahora su ángel mensajero no es el señor su cristo como tampoco lo fueron los siete ángeles mensajeros del señor su cristo pero ellos fueron el velo de carne el instrumento donde cristo estuvo manifestado en cadena y así también el ángel del señor su cristo es el instrumento donde jesucristo estaría manifestado en el día posterior hablándonos con esa gran voz trompeta de apocalipsis capítulo 1 verso 10 11 y dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto como nos prometió en apocalipsis capítulo 1 y capítulo 4 y verso 1 y como cumplen apocalipsis capítulo 22 y verso 6 hablándonos dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero Juan el apóstol quiso adorarlo en dos ocasiones pero le fue prohibido él estuvo viendo a jesucristo manifestado en su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y Juan escuchó y vio todas estas cosas por medio del ángel del señor su cristo él dice yo me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que tienen el testimonio de jesús adora a dios ahora podemos ver que el ángel del señor su cristo no es el señor su cristo él es el instrumento de jesucristo el velo de carne a través del cual jesucristo estaría manifestado en el territorio correspondiente a la edad de la piedra angular que es el territorio latinoamericano y caribeño y estaría dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y con ese mensaje con el cual nos da a conocer estas cosas que deben suceder pronto el cual está tipificado en la gran voz de trompeta trompeta final estaría con ese mensaje llamando y juntando a todos los escogidos de dios dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder de estas cosas que vienen por medio de jesucristo en el espíritu santo a través de su ángel mensajero son llamados y juntados todos los escogidos de dios en el día postero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en el cumplimiento del llamado de cristo en apocalipsis capítulo 4 donde dice con esa voz de trompeta sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas las cosas que han de suceder después de las que hayan sucedido en las siete etapas edades de la iglesia gentil y ahora desde el territorio donde él se manifiesta a través de su ángel mensajero y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto desde ahí se extiende el mensaje del evangelio del reino a todo el continente latinoamericano y caribeño y desde ahí se extiende a todas las demás naciones y llegará hasta el pueblo hebreo y ellos dirán este es el mensaje que nosotros estamos esperando y esta es la manifestación de Dios que nosotros estamos esperando esta manifestación de Dios por medio de su ángel mensajero y eso será el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 19 del cual el precursor de la segunda venida de cristo dijo que será la palabra encarnada en un hombre la palabra encarnada en un hombre el verbo encarnado en un hombre o sea el ángel del pacto el ángel de jehová el espíritu santo cristo en el espíritu santo manifestado en carne humana en el día posterior en un hombre que es el ángel del señor su cristo el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular y los escogidos en el día posterior escucharán la voz de cristo a través de su instrumento a través de su ángel mensajero y dirán esto era lo que yo estaba esperando dios les abrirá el corazón del alma para entender y les abrirá entendimiento la mente para poder comprender todas estas cosas que están prometidas en la palabra profética para suceder en este día postrero el misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer hemos visto este misterio a la luz de las escrituras y de los mensajes predicados por el reverendo william marion brannan que fue el precursor de la segunda venido de cristo ha sido para mi un privilegio muy grande de estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer esto es para ser conocido por los escogidos de dios en este día postrero los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo y dónde están esos escogidos que conocerían estas cosas que deben ser conocidas en el día postrero en el misterio del reino de dios correspondiente al día postrero pues aquí estamos en puerto rico un grupo y en cada país latinoamericano y caribeño estamos aquí recibiendo el conocimiento del misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo por lo cual le damos gracias a jesucristo desde lo profundo de nuestra alma por darnos a conocer el misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer en este día postrero el misterio del reino de dios que todos los escogidos deben conocer el misterio de la venida de cristo en el cibirio santo manifestado en y a través de su ángel mensajero hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este día postrero y así cumpliendo cristo sus promesas correspondientes al día postrero para su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio de dios que todos los escogidos deben conocer que dios le bendiga que dios le guarde y muchas gracias por vuestra amable atención les veremos o nos veremos nuevamente el próximo domingo el domingo próximo a las 10 de la mañana en la primera actividad y a las 3 de la tarde en la segunda actividad donde tendremos los temas siguientes el misterio de lo que oyó pero no entendió pero no pudo entender o sea el misterio de lo que oyó Juan el apóstol pero que no pudo escribir eso es para el domingo próximo en la actividad de las 10 de la mañana y luego para el domingo próximo también vamos a ver para el domingo próximo a las 3 de la tarde nuestro tema será el misterio del libro que Juan se comió es un misterio pero lo vamos a ver claramente el domingo próximo a las 3 de la tarde así es que ya saben cuáles serán los temas para el próximo domingo en la mañana a las 10 de la mañana y luego a las 3 de la tarde el de la mañana a las 10 que será cuál el misterio el misterio de lo que de lo que oyó Juan pero no pudo escribir y a las 3 de la tarde del próximo domingo el tema será el misterio del libro que Juan se comió que las bendiciones de Jesucristo el ángel del pacto nuestro salvador el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí las burmesas correspondientes al cuerpo místico de Cristo para nuestra transformación y rapto para ir a la cena de las bodas del Cordero en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo amén y amén que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches dejo con nosotros nuevamente afelizcaro para continuar y finalizar en esta noche esta actividad con los cánticos y si hay algún anuncio y también la oración de despedida que Dios les bendiga y les guarde a todos que Dios